Saludos a todos, nos encontramos en la isla de Magno. En este lugar, en el año 1907, se inventaron las carreras de motos. Y desde entonces se celebra el TT, probablemente las carreras más espectaculares del mundo. Si el santo grial del motociclismo existe, sin ninguna duda está escondido en este fantástico lugar. Os invitamos a dar una vuelta al difícil y peligroso trazado de más de 60 kilómetros. Bienvenidos a la isla de Magno. Bienvenidos a la isla del tesoro. Disfrutad. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.